buenos días bienvenidos a mi canal de youtube hoy os vengo a presentar este pepinaco de salomon es el absense 8 zapatillas de trail como veis tiene muy poco uso solo he metido un día de entrenamiento cosas que me encantan de salvo ya lo sabéis es el quick lace algo que no sé cómo lo consiguen pero es una pasada luego si le pones el mismo tipo de cordones de cierre rápido como suelen llamar salomon consigue con este tipo de zapatilla que tengas el tobillo muy bien cogido ya que lo he probado también otros cordones parecidos en zapatillas de trail y no es lo mismo no cogen lo mismo el tobillo mafaitos es el tobillo pero bueno zapatillas más ligeras del mercado 195 gramos es que no pesan nada es una pasada además ser bonitas yo la voy a tunear pasa que estoy probando unas cositas ya os haré un vídeo si me salen bien las cositas pero las voy a tunear ya os haré un vídeo la más ligera de mercado pesa 195 gramos así que qué quiere decir placa de carbono como la veis ahí drop 4 milímetros a poco drop yo normalmente no bajo de los 5 así que no es habitual que yo utilice este tipo de zapatilla aunque sea carbono el precio pues yo las he comprado por 143 euros en descuento en outlet pero de normal puede estar entre 200 250 euros una zapatilla bastante cara es para un par terreno un poco duro no es un terreno para un terreno técnico no sé que sea es muy muy técnico igualmente como digo una zapatilla que me da la sensación de que o eres súper ligerito o para distancias muy cortitas vale yo no utilizaría yo personalmente un mi peso aún teniendo alguna técnica de carrera no la utilizaría para más de media maratón y siempre carreras rápidas carreras sí que es verdad que este tipo de 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 taco o de suela a mí en distancias cortas pero carreras técnicas siempre no tengan barro exagerado me van muy bien porque porque como yo puntillo mucho me vienen muy bien aunque sean sitios técnicos vale porque al sentirme ligeros como que tengo más movimiento zapatilla muy chula como digo le vamos a meter más caña estas de las otras tres zapatillas de carbono que me ha agendado para esta temporada y las utilizaré seguramente sólo para competir y jugarme la todo a una así que nada por mí comentar si habéis probado pero ya os digo no se la recomendaría una persona pesada que no tenga bastante fuerza en las patas porque podría llegar a lesionarse así que y menos yo no lo veo como una fatiga del día a día ya sabéis que el carbono puede llegar a a jorobar el tema de la planta del pie así que es importante que no sólo corráis con carbono eso sí que es importante así que nada con esto os dejo un abrazo y hasta luego